Muy buenas tardes, nosotros el día de hoy tenemos 32 pacientes confirmados que están validados por el Ministerio de Salud e informados. El último paciente apareció en la tarde del día de ayer, que es un hombre de Talca, y ahora durante la mañana hemos recibido cinco nuevas confirmaciones, un hombre de la comuna de Talca, dos personas de Romeral, un hombre y una mujer, y un hombre también de la comuna de Peyúgue. Estos tres últimos casos se contagiaron en un culto a una región que fueron y que había una persona positiva en ese lugar y generó varios contagios, estos tres fueron en ese mismo lugar. Y también tenemos otra persona contagiada que es de la comuna de Cauquenes. Con respecto a este último caso, todavía no encontramos dónde él se contagió, por lo que probablemente estemos perdiendo la trazabilidad con este caso. Y además, esta persona tiene muchos contactos, es un funcionario del hospital de Cauquenes, tiene varios contactos y varios contactos dentro del hospital de Cauquenes, por lo que varias personas van a quedar en cuarentena en el hospital. Y pensando en esto, que fueron varias personas las que tuvieron contacto con él, es muy probable que se nos genere un brote en Cauquenes. No sabemos si esto va a pasar, pero existe la posibilidad por la gran cantidad de personas con las que él estuvo en contacto. Así es que no queremos alarmar a la población, pero sí queremos que ellas tomen las medidas, que tengan la información, que cuenten con la información. Queremos ser muy transparentes con esto y que sepan que en Cauquenes existe un caso, que probablemente van a aparecer más. Así es que a llamar a las personas de la comuna de Cauquenes a que se mantengan en sus casas, que guarden la cuarentena, los niños que no están yendo al colegio, que todos se mantengan en sus casas y que las personas que tengan la posibilidad, que no tengan que asistir a sus trabajos, también lo hagan. Que las personas que también presenten sintomatología, que sea compatible, se ha descrito en varias partes, que presenten fiebre, mialgia, tos, también consulten en los centros de salud, independiente de las medidas que nosotros podamos tomar a nivel central o como gobierno para esta ciudad, que ya la verdad para esta comuna, que ya la verdad es que estamos intentando trabajar en eso. Así es que, bueno, el llamado es a la prudencia, al autocuidado y a ser responsable con nosotros y también con nuestros adultos mayores y con todas las personas de la comuna de Cauquenes y de la región. Bueno, en la región tenemos 151 personas en cuarentena, no sabemos cuáles tienen síntomas y cuáles podrían no tener síntomas porque todos los días es muy variable. Sí tenemos 151 personas en cuarentena y estas personas están siendo fiscalizadas por los fiscalizadores de la Seremia de Salud en conjunto, en compañía con un carabinero. El listado lo tiene el fiscalizador nuestro, quienes van a la casa y se aseguran de que estas personas estén haciendo la cuarentena en sus hogares. Bueno, hay una información que ya la dio a conocer, que es el caso de Cauquenes, que lo confirma, precisar si efectivamente se trata de un médico de ese hospital. Es un funcionario del área de la salud del hospital de Cauquenes. Sigue preocupada por la filtración de este tipo de informaciones, porque ya se había estado circulando durante toda la mañana este dato de que habría un funcionario de Cauquenes contagiado. No se pregunta si le preocupa. Lo que pasa es que esa no es una filtración. En la mañana cuando nosotros tuvimos el contacto y tuvimos la información de que esta persona salió positiva, nosotros obviamente primero nos contactamos con él y luego con todas las personas que estuvieron en contacto con él. Así es que es por eso que se conoció, como fueron varias, yo lo dije, fueron muchas personales que supieron de esto. No es una filtración, la verdad es que nosotros nos comunicamos con ellos, lo estamos dando recién a conocer porque teníamos que hacer esa investigación, pero a nivel local claramente se comunica bastante rápido. ¿Cómo ha respondido el sistema de salud hasta el momento en esta situación de alta complejidad? Y en segundo lugar, ¿cuáles son los protocolos de seguimiento para los pacientes que se atienden? Y si hay algunos recuperados ya, ¿cuántos han sido dados de alta? Bueno, nosotros acá en la región tenemos 8 personas recuperadas. En general el sistema ha funcionado bastante bien, pero igual hay que considerar que nosotros tenemos todavía pocos casos, tenemos 37 casos recién y hospitalizado hoy día tenemos solamente uno. Así es que todavía no ha entrado y esperemos que no sea así en crisis como el sistema y no ha colapsado, por lo cual hasta el minuto ha funcionado bastante bien. ¿Y no me acuerdo la otra pregunta? ¿La segunda? La segunda pregunta era ¿cuáles son los protocolos de seguimiento para los pacientes que se atienden? Si hay alguno recuperado, ¿cuántos son? Ah, bueno, sí, tenemos otros pacientes recuperados, ellos se les da la licencia médica, ellos tienen que hacer aislamiento en sus casas generalmente si es que no requieren hospitalización y luego de catorce días que de la confirmación ellos podrían volver a su vida normal en el fondo a trabajar, a reinsertarse. ¿Hay material suficiente de protección para los funcionarios de salud? Y si es así, ¿por qué no se ha distribuido en esos puntos para protegerlos en su labor? Bueno, ayer estuvimos en una reunión con el, una videoconferencia en realidad con el doctor Luis Jaime del Servicio de Salud y él también se reunió con todos los gremios y le dio a conocer toda la distribución que se ha hecho a nivel de la región, existe en todos los centros de salud, en todos los hospitales, en los tres hospitales, suficiente equipamiento y suficiente insumo en el fondo de protección para todos los funcionarios. Lo que sí se está haciendo es que sean prudentes y que se ocupen en los minutos que corresponden. Hay que ser cuidadoso también con este tipo de materiales, se dio a conocer ya que por ejemplo hubo sustracción de algunos insumos de mascarilla, de alcohol gel cuando comenzó esta crisis, entonces es por eso que quizás hay un mayor resguardo, pero para los funcionarios que lo requieren está siempre disponible. La segunda que tiene, la segunda consulta es saber en cuánto tiempo se reducirá el tiempo, valga la redundancia de respuesta, de los análisis de COVID-19 en Linares y Maule Sur, una vez que entre en funciones, lo anunciado ayer por el intendente, y si se puede apurar la licitación e implementar de esta toma en forma más rápida. Bueno, con respecto a si se puede apurar la licitación o no, ese es un tema que está viendo el servicio de salud, me imagino que están tratando de hacerlo dentro de los mínimos plazos posibles. Ahora, con respecto a cuánto se podría disminuir los resultados de los exámenes, es muy variable porque va a depender de la cantidad de exámenes que se tomen. La verdad es que es eso lo que colapsa en realidad la entrega de resultados, es la cantidad de exámenes que se están tomando. Probablemente va a llegar un momento en que se van a demorar mucho porque cada vez son más los exámenes que se están tomando acá en la región, así es que lo que se disminuiría el tiempo de traslado en el fondo de Linares a Talca, que es una hora, pero no sabemos y va a depender de la cantidad de muestras que se tomen en el día, lo que se estaría demorando en entregar el resultado. Muy bien, muchas gracias. Gracias.